Hola jóvenes y jovenas, bienvenidas, bienvenidos al canal, ¿cómo estáis? Bueno, continuamos la aventura de Cal Kestis en Jedi Fallen Order, en esta serie que estoy haciendo. Estamos en el planeta Cepho, que es el segundo, digamos, el segundo planeta que se nos desbloquea para poder explorar, para poder continuar nuestro viaje en busca de pistas, para abrir la cámara de Bógano y conseguir holocron. Este mapa tiene su miga, así que posiblemente tenga que hacerlo en dos partes. Así que bueno, en principio vamos a tirar a full. Si venís por aquí, aquí hay una cajita. Que nos da un aspecto para BD1. Por esta puerta no hay nada que hacer. Y por aquí detrás no hay absolutamente nada. Así que vamos, vamos a hacerlo un poquito deprisa, porque tampoco quiero que sea un vídeo extremadamente largo. Mayormente porque esto lo estoy grabando con la capturadora de la Playstation 4, y no me permite grabar vídeos más largos de una hora, así que intentaremos que sea rapidito. Aquí tenemos un escaneo. Y allí detrás, una cajita. Salimos del pequeño hangar este. Este mapa, Boga no, este planeta, puede que sea, puede, no me atrevería a decirlo, pero puede que sea el más grande de todo el juego. El mapa más grande de todo el juego, así que ya os digo que tiene su miga. Al loro con estas ratas. Cuidado, BD, no parecen mansos. Al loro con estas ratas porque tienen su cosita también, son bastante puñeteras. Pues ahora solo había dos, pero si te salen tres o cuatro... Si subís por aquí tenéis otro escaneo, creo. Esta puerta de momento no la podréis abrir, ¿vale? Si le dais... No se abre. Está bloqueada por el otro lado. Es uno de los atajos que hay cuando ya llegas a esa parte del mapa. Es un atajo para volver rápidamente hacia la mantis. Aquí cuida porque estos hijoputas salen del suelo. Si te fijas que está aquí el augerico este. Si os fijáis, una especie de... De madriguera de topo. Vale, si venís por aquí... Os metéis por aquí, por esta cueva. Atendemos la linterna. Una linterna muy cara, por otra parte, pero una linterna. Venimos por aquí. Aquí tenemos un eco de la fuerza. Y si seguimos por aquí... Aquí a la derecha volvemos a ascender. Ah, no. Todavía no toca saltar. Saltamos por aquí. Aquí al loro, que yo ya me he caído más de una vez, ¿eh? Subimos por aquí. ¿Y qué nos encontramos? Un cajón de estimulantes. Y con este vial de estimulantes ya tendríamos cuatro. Que nos van a venir muy, muy bien. Y como por aquí ya no hay nada más... Salimos. Nos hacemos ahí un Prince of Persia. Y ahora sí. La puerta por la que no podíamos pasar, ahí en la zona de aterrizaje, ahora sí. La desbloqueamos. Y ya tenemos un atajo. Si venís por aquí, aquí a la izquierda, tenéis una zona aquí para subir. Si quiere subir, en la cal, no sea vago. Tira para arriba, coño. Tenemos otra cajita. Anda, mira. Algo que podamos usar. Que nos da un emisor para nuestros abeláser. La verdad es que la mayoría de los escaneos, ecos de la fuerza y cajas son muy fáciles de encontrar. A nada que te pongas a explorar un poco por el mapa, lo encuentras muy rápido. Hay otros que sí. Hay otros que ya veréis que tienen su miga para alcanzarlos. No sé qué nos pasará. He pasado. Fuera. Ahora, por ahí. ¿Otra vez? El Jedi está aquí. No dejéis de movernos. Supongo que me voy a hacer peor o por esto. No. Fuera, rata. Aquí tenemos otro eco de la fuerza. Llévatela y vete. Yo los distraigo. ¡Ostras! ¡No! Que vayáis encontrando ecos de la fuerza es bastante importante porque os darán puntos de experiencia. Os hará que la barra de experiencia suba. Esto será divertido. Y eso también viene guay para... Déjate de juego. A ver. Ahí va. Para ganar puntos. Para subir las habilidades. Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos allá. Podría acabar con él yo solo. Claro, aquí tenemos un capitán que estos suelen ser bastante frutos, ¿eh? He fallado el blanco. Entrad. No consigo acertar. Lo escaneamos. Y aquí tenemos, si no recuerdo mal... Eso es. Un escaneo. Y ahí delante un eco de la fuerza. Todo es mentira. El imperio solo quería esta tierra. ¿A dónde nos lleváis? El imperio los hizo salir de sus casas. Refugiados asustados. Enviados a campos de trabajo. O algo peor. Perfecto. Seguimos. Venimos por aquí. Brincamos. Aquí, como veis, aquí a la derecha hay otra cajita. Pero primero... Desbloqueamos un atuendo. Y por aquí tenemos un punto de guardado, ¿vale? Que esto es un atajo. Aquí tenemos un punto de meditación. Y si abrimos esta puerta, ahora sí, la podemos desbloquear. Y llegamos al hangar donde estábamos antes. Un atajito. Para cuando volváis al planeta, a seguir desbloqueando todas las cosas, podéis ir más rápidamente. Vamos a meditar, que creo que tengo un punto de habilidad. Dos. ¡Qué bueno! A ver que me desbloqueo. Tenemos el freno apotenciado, que no está mal. Ataque con impulso. Y el bloqueo superior. Bueno, ¿qué coño? ¿Me puedo desbloquear todo? Bueno, solo dos, pero bueno. El bloqueo superior hace que la defensa de Kahl mejora para que... Joder. Madre mía. No leo una mierda. La defensa de Kahl mejora para que pierda menos resistencia de bloqueo al recibir ataques. Esto viene guay. Esto se hace aumentar la resistencia, básicamente. Que podéis bloquear durante más tiempo. Y nos desbloqueamos este ataque, que ya vais a ver. Bastante bueno. Así que lo desbloqueamos también. A tope. No vamos a descansar, porque no merece la pena. Ya está la partida guardada, así que... Very nice. Vale. Bueno, venimos por aquí. Pasamos por la tubería esta. Joder, no me jodas, hombre. Mira que soy torpe. Pero tira para arriba, Ganyan. ¿Ya has venido el cambio de barracón? Ahora que... ¡Dáos prisa! Sé que puedo. Aquí tenemos otra cajita. Vuelve aquí. ¿Qué había ahí dentro? Una empuñadura para la espada láser. Muy bonita. Aquí tenéis una caja. Que no podéis... De momento no podéis desbloquear, porque no tenéis... Yo ahora mismo no tenemos la mejor ADB de 1 requerida. Así que... Avanzaremos en la historia. Para... ¡Uy! Ufff. Menos mal, menos mal. Bienvenido arriba, chavales. Aquí tenemos otro punto de meditación, que lo vamos a usar para guardar. Con que hagáis así, si queréis guardar rápido, ya está. O sea, aparece ahí abajo a la derecha el simbolito de carga. Ahora ya tenéis la partida guardada. Seguimos. Vale. Aquí hay dos opciones. Podéis ir hacia la derecha. Vale. Tenéis aquí un camino. O hacia la izquierda, que tenéis otro caminito muy rico. Yo lo que suelo hacer es siempre me meto primero a la izquierda. Y ahora veréis por qué. Venimos por aquí. Le damos aquí al botoncito este. Y se enciende la luz. Y así no tenéis que andar a oscuras todo el rato con miedo de caeros por cualquier lado. Así que ahora si retrocedemos... Aquí tenéis una cajita muy rica. Material para la espada láser. Básicamente para cambiarlo de color. Ahora si venimos por el camino de antes... Aquí hay un escaneo. Y aquí hay una puertita. Que de momento no podemos abrir. Hay que desbloquearla desde el otro lado. Pero bueno, era más que nada para que la vierais. Y para que sepáis. Que alguna vez que podáis abrir esa... Esa puerta que la abriremos dentro de poco... Sepáis a dónde lleva. Uy... Casi me voy para abajo, tío. ¿Veis? Ahora salís aquí. Esa parte de abajo es donde... Donde estábamos hace un momento. Y aquí cuidado. Al loro que salen ratas de esas del suelo. Aquí sale otra. Y las cabras estas también... O una especie de cabra... Esto que sea... Lo que sea esto... Al loro porque tienen su miga también, ¿eh? Que como os pillo un poco de su bienvenido... Os pillo un poco torpes... Con perdón de la expresión... Pero os van a follar vivos. Aquí más vale que corráis... Porque ahí delante hay un hijo de puta. Este cabroncete tenía... Un lanzamisiles... Que suele hacer bastante pupita. Así que... Lo mejor será... Que matéis a ese primero. ¡Venimos por aquí! Casi lo llevo. Y por acá. Y ahora... Sí, eso es. Venga, por aquí. Subimos por allá. Y tenemos otro punto de meditación... Y un escaneo. Si subimos por acá... No, no. Se me ha ido la frecuencia de las hélices. Entramos por aquí. Y aquí tenemos... Un secretito. Esencia de vida. Parecían nerviosos por algo. Querían encontrar reliquias. Cuando consigamos tres... Nuestra vida máxima aumentará. Cosa que está muy bien. Ya salimos. Guardamos para ver eso. Y continuamos la aventura. Ese debe de ser uno de los de foco. Vamos por buen camino, bebé. ¡Es urgente! ¡Solo estoy yo, escoria! No me vas a vencer. ¡Romperé tu guardia! Pues no. Escaneamos a este soldado. Y aquí desbloqueamos la puerta que os he dicho antes. Ya tenemos otro atajo hecho. Y venimos aquí... A la cueva en la que estábamos hace... Un momentito. Aquí nos hacemos un Surfing USA. Aquí nos hacemos un poco el Tarzán. ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ahí! Ahora por ahí. Y un puntito de habilidad. Muy rico también. Vale. Si venimos por aquí... Ralentizamos estas hélices. Cuidado aquí que se atrán la rata, ¿eh? Aquí está, mía la... La matamos. Y tenemos otro eco de la fuerza. Venimos por aquí arriba. Entonces ahora si le damos al holomapa, veis que está este camino bloqueado en rojo. Aquí tenemos otro camino para explorar, que eso ya os lo enseñaré más adelante. Y de momento vamos a seguir con el camino establecido. Vamos aquí a otro puntito de meditación. ¿Eres tú! ¿Puedes escanear? ¿Puedes escanear? ¿Puedes escanear? Buen trabajo Esto en realidad no es el camino que tenemos que seguir, ¿vale? Esto lo hago para que veáis Bloquea cuanto quieras Solo necesito unos cuantos impactos Que si subís por esta parte Aquí tenéis un escaneo Y os dará una semilla nueva para el terrario de la mantis Esta caja todavía no la podemos bloquear Así que pasando de allá Subimos por aquí Si venís por aquí arriba Ves por aquí atrás Tenemos otra cajita Aquí tenemos una plataforma Con un carguero imperial Venimos por aquí Pues te vas hostiando por todas las esquinas Otro cajo Aquí os sugiero que corráis ¿Vale? Porque veis el soldado imperial que está allá arriba Es uno de estos hijoputas Perdón por la expresión Que te lanzan misiles Pero es que no son lo contentos con eso Han puesto ahí en el suelo No sé si se aprecian Hay madrigueras de estas puñeteras ratas Te salen como dos o tres Y entre esas ratas Y el soldado imperial Dar un por culo que no veas Así que Ya veis que me comí un par de ellas Aquí activamos esto Hemos ocupado cefos Siguiendo la voluntad del emperador Y hemos redistribuido a sus habitantes Por desgracia este planeta No nos ha dado suficientes datos o reliquias Para el proyecto Barreno Los vientos electromagnéticos Han inutilizado toda nuestra tecnología minera Y la fauna está acabando Con más y más soldados No vamos a poder cumplir nuestras órdenes Recomiendo que cancelemos el proyecto Y que dejemos un puesto simbólico Para evitar que los chatarreros Nos roben la tecnología Sí que sí Aquí no hay nada que rapiñar Ni escanear Ni nada Así que podéis seguir tranquilamente para adelante ¿Vosotros también lo habéis visto, no? Hostia, azoto la cara Aquí a la vuelta Cajita Vuelve aquí ¿Has encontrado algo, BD1? Un interruptor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola, chaval! ¡Qué cagada más gorda, tío! Vale, esto sin más Pilláis un poco la frecuencia Frenáis uno Pasáis Frenáis otro Volvéis a pasar Eso sí Daos un poco de vida Porque ya os digo Que estos bichos Si te pillan Te aplastan Y te mueres Aquí venís a toda hostia Lo frenáis Y venís aquí Que tenéis una cajita Pasáis Este Este Os sugiero que no os adelantéis Porque tenéis que subir Por Por la pared Así que tomároslo con calma Vale, aquí Detalle Aquí al lado tenéis un secreto ¿Vale? Entonces Bajáis aquí Frenáis esto Frenáis esto otro Saltáis Os agarráis Frenáis aquel Saltáis Morís Madre mía Por hacerlo rápido Ahora sí Venís Saltáis Y aquí tenéis otro secreto Que si no recuerdo mal Es una esencia de la fuerza Pues no De vida De verme la contraria Les falta un liderazgo Y una motivación Que tú no puedes darle Y aquí la misma Frenáis aquel Saltáis Y volvéis a la zona de De abajo La que habéis Pasado hace un momento Y ahora pues lo mismo Pasad eso Y que os atropelle Voy a morir Ya me voy a dejar Por el total Ahora sí Aquí tenemos un puntito De guardado Y ahora igual Si conviene que meditemos Bueno Que descansemos Para así nos Nos Rellena la barra de vida Y el nivel de Y el número máximo De Estimulantes Y ya que tengo El árbol de habilidades Pues lo mismo Lo gasto Patada evasiva Ataque de sprint Este está bastante guay Haces sprint ¡Tasca! Sí Lo voy a perder Venga vamos Podemos perder ¿Verdad? Allí hay un intruso Que alguien más Dentro El que No 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 te acerques Cuidado Voy a disparar No pueden estar todos muertos ¿No? Me hackeo ¡Eh! Hola tío ¿Cómo me haces esa? Cabrón Desde luego Abremos esta cajita Aquí posiblemente Me veáis morir Otra vez Porque esto está bastante Como no le pilles mucho el callo Aquí al tema del deslizamiento Joder, si antes hablo Vale, aquí En vez de seguir subiendo y tirar para adelante Vais por aquí atrás Os subís a la pared Pam Y tenemos Un eco de la fuerza Y otro puntito de habilidad Muy rico Y ahora pues lo mismo Vamos para abajo Vale, por aquí Si no recuerdo mal No había, eso, no hay absolutamente nada Interesante Vamos por buen camino Aquí tienes un símbolo de Parecido al Al símbolo de los Jedi Seguimos por aquí Saltamos y saltamos Y saltamos Aquí lo mismo Es una zona Por la que no podemos acceder todavía Porque no tenemos Todavía el poder de la fuerza Necesario para Echar abajo las puertas Bueno, las puertas Las piedras Las piedras Hay una tormenta delante Algo de ella inutilizó El equipamiento del imperio Algo me atrae allí Más allá De la tormenta Un poquito de guardado Y aquí bajamos Y andamos un poco al loro Porque aquí hay un montón De cabras montesas Bueno, un montón Ahora como unas 4 o 5 Pero son bastante puñeteras Veis, ya me he llevado Oye, 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 oye ¡Qué bueno! La mierda la cabra, tú Aquí debajo tenemos una cajita Aquí tenemos más cabras estas Una ahí Y la otra viene aquí Vaya Aquí hay más De otra relación Uf No sé por qué Muérete ya, bicho pesado Otra, ya me gusta Y ahora al principio Por aquí todavía no podéis coger nada más Hasta que no Completéis el templo Que hay aquí Nunca había visto una tormenta como esta Joder, ni yo Capaz de mover piedras Sí, es increíble Ya me dirás Esto para pasar Muy sencillo Le damos al poder de Realentizar Y tiramos Listo Nos ponemos aquí Amigo mío Y bajamos Y bajamos Pues tarda un poco Pues tarda un poco en bajar Estoy en la tumba Estoy en la tumba Es enorme Ni rastro de ellos Y de Córdoba Aún no sé Que de buen Nos veremos por aquí Es un poco Excéntrico Dímelo a mí Con estas cosas Cuidado, eh Son bastante Bastante puñeteras también Si te acercas mucho Explotan Pero es que no solo explotan Y te quitan O sea, no solo te quitan vida Al explotar Sino que Sueltan como una especie De toxina Que también Te jode un poquito ¿Veis? Te acercas ¿Qué es eso? Y se ponen como a reventar Pero si las tocas Revientan Y te joden vivo Así que Cuidadito con ellas Vamos por aquí Saltamos ¿Veis lo que os decía? Pues estoy muy torpe yo hoy, eh A callar, bichejo Vale, aquí Tiene su cosa, ¿vale? Esto es un Un pequeño puzzle Ya veis que tenéis aquí Unas corrientes de aire Unas corrientes de aire Un poco Un poco tochas Venís aquí Le dais aquí Interactuáis con esto Y se abre otra corriente de aire Pero según Se vaya la pelotita La cerráis Entonces ahora la pelotita Viene aquí Rompe esa pared Tenemos un eco de la fuerza Ahora interactuamos con esta Y la dejamos abierta, ¿vale? La pelotita viene hasta aquí Rompe esta pared Interactuamos con esto Y lo dejamos abierto Y ya veis Que la pelota se queda Entre las dos corrientes de aire Justo en el medio Ahora venimos aquí Interactuamos con esto Se abre la compuerta Corriente de aire Empuja la pelotita hacia adelante Y puzzle completado Y nos encontramos Otro secreto Una esencia de la fuerza Muy buena también Muy rica Entrenaban a usuarios De la fuerza Ahora salimos Venimos por aquí Cuidado con las raticas Que saldrán aquí Unas ratas de estas asquerosas Listo Subimos Rompemos y pasamos Esta sección tiene miga también Porque también es Es otro puzzle Pero eso sinceramente Ah bueno Esto sí Tengo que hacerlo Interactuáis con esto Para que os mueva la El péndulo ese que hay ahí Lo volvéis a cerrar Y esto ya se queda Se queda ahí Moviéndose De estos de movimiento perpetuo Saltamos No me ha hecho caso Cali Está ahí Está ahí un poco rebelde Un poco rebelde Lo cogéis Porque es Un jedi Saltamos Te enganchas aquí Saltamos aquí Ti 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 Y aquí tenemos Un puntito de guardado Que lo vamos a usar Para terminar aquí el vídeo Porque ya os he dicho Que cefo tiene Vamos a descansar Eso sí Recuperamos Estimulantes y vida Lo vamos a dejar aquí Porque ya os digo Que cefo tiene mucha Mucha miga Así que De momento lo dejamos por aquí Y continuaremos En el siguiente vídeo ¿Vale? Y lo dicho Muchas gracias gente Por ver esto Espero que os haya gustado Abajo en la descripción del vídeo Os dejaré El link a mi canal de Twitch Para que Le echéis un vistazo Que es donde suelo hacer ahí Las partidas en directo Dejarme en comentarios Que os ha parecido el vídeo Si os ha gustado Darle a like Si os va gustando El contenido Suscribiros No olvidéis activar La campanita de las notificaciones Knock Uy Knock Knock No Activar Las notificaciones Para todos los vídeos Para que no os perdáis Futuros contenidos Pues lo dicho gente Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!